Hola, con Xenca, venga. Ok. No, es video. ¿Eh? Es video. No, no, no. Aquí estamos con Xenca, escuchando a Mariachi. La paella ya está lista. La sacria, el gasazo. No sé qué nada. Me escuchan hacer por la sorpresa. Aquí está mi primo. ¿Qué no sé? La sacria, el gasazo. La sacria, la cara, la cara de la vida. No, muy bueno. No, muy bueno. No, muy bueno. Y yo soy yo. No, mi no. No, mi no. No, mi no. No, mi no. Para México, ¿a qué parte a Guanajuato? Donde la vida no vale nada. Ni el rey.